Y lo habíamos anticipado, vamos con una nota con muchos integrantes, así que los voy a ir saludando de a uno para hablar de la situación que estamos atravesando, que muchos rubros están atravesando durante esta eterna cuarentena que cada día, ya vamos más de 200 días y la situación se complica y mucho, pero cada uno de ellos nos va a ir contando cómo lo está viviendo. Le damos la bienvenida a Belén Záfora, de Entramadas Textil MTE. Belén, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? Sí, ¿me escuchan bien? Perfecto, Belén, muy bien. Vamos tomando asistencia. Valesca Galás, ella es delegada de Artesanos y Manualistas. ¿Estás ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá estoy. Muy bien, vas a tener que activar tu cámara. Valesca, te escuchamos, pero no te vemos. Héctor Omar Condori, que es de La Construcción. ¿Nos estás escuchando? Hola, sí. Buenas tardes. Muy bien, ahí lo estamos viendo a Héctor. María Correa de Huertas. ¿Estás ahí, María? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Dayana Grierson es del equipo de coordinación de la rama Feriantes. Dayana, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes. Sí. Muy bien. Bueno, hasta ahora venimos, Bárbaro. Y no sé quién más falta y le voy a pedir que se autopresente. Buenas tardes. Yo soy Laura Villar, del grupo de alimentos. Muy bien. ¿Y hay alguien más? Bueno, hasta ahí me parece que estamos todos. Bueno, a ver, voy a arrancar con Belén para que nos cuente un poco. Ella pertenece a Entramadas Textil, del MTE. ¿Cómo están viviendo esta situación, estos más de 200 días que llevamos, en una situación muy preocupante? Contanos, Belén. Bueno, nosotras comenzamos a principio de año con la cooperativa Textil. Habíamos arrancado, la verdad, con bastantes trabajos y bastante entusiasmadas. Pero, bueno, a mediados de marzo comenzó la pandemia y, bueno, el trabajo se vio afectado porque, además, hasta el momento no teníamos lugar para trabajar y nos juntábamos en la casa de una de las compañeras. Entonces, eso hizo que tengamos que parar con la producción. Cuando pudimos empezar a juntarnos de nuevo, nuestra producción mayor que tuvimos este año fue abastecer de barbijos a las promotoras de salud del MTE, articulando ahí también, para nosotras era una salida y una manera de seguir sosteniendo el laburo que hacíamos. Claro, Belén, porque ustedes, pobre, no alcanzaron a arrancar, como que se formaron para hacer qué y les agarró la pandemia. ¿Cuál era la meta? ¿Qué era lo que ustedes querían fabricar, realizar? La idea que teníamos nosotras era realizar un circuito íntegro de producción de indumentaria, desde la motería, el corte de las prendas, la confección y, en el caso de ser necesario, la estampa de dichas prendas. Claro, completo, una producción completa. ¿Y cuántas integrantes? Siete somos. Siete. Siete integrantes. Bueno, lo bueno dentro de todo esto malo, lograron reconvertirse haciendo barbijos, pero claro, no debe ser el ingreso el mismo que ustedes tenían planificado. No, no, claro que no. La idea también, además, era, a través de nuestros trabajos, poder abastecernos de herramientas que son necesarias para que nosotras podamos hacer todo ese circuito de producción que nos interesa. Desde los papeles, las tijeras, máquinas, hilos, bueno, todos los insumos necesarios para que nosotras podamos hacer todo ese circuito completo de producción. Bien, la situación, por lo que nos cuenta Belén, bueno, compleja. Quiero que nos cuente ahora Valesca, ella es delegada de Artesanos y Manualistas. Contanos, bueno, la actividad artesanal, que es muy de la venta chiquita, del día a día. ¿Cómo están viviendo toda esta situación? Valesca, ¿nos escuchás? Bueno. Ahí sí, ahora. Ahí está. Contanos, Valesca. Sí, la situación nos atraviesa terriblemente, es devastadora. Nosotros arrancamos como AMIT, Artesanos y Manualistas Independientes de Tandil, a trabajar en mayo. Nos unimos a la Unión Argentina de Artesanos, estamos trabajando a nivel provincial y nacional. Hemos emitido notas al Intendente, que nunca fueron respondidas. En junio realizamos una intervención frente al municipio, el cual permitió también, ayudó a la apertura de las ferias. Y si bien las ferias pudieron abrir y trabajar, esto no garantiza la reactivación del sector, ya que dependemos de la venta diaria y el fluido de gente, cosa que no se puede, y la mayoría de las ventas también las realizamos al turista. Así que estamos súper preocupados. ¿Cuántos son, Valesca? ¿Cuántos integrantes pudieron juntarse? Que siempre hay muchos más, pero ¿cuántos lograron reunirse? AMIT reúne más de 50 artesanos y manualistas de la ciudad de Tandil que somos independientes. Después están las ferias, que son las comisiones, formadas por comisiones y visitantes, de los cuales esos visitantes también son parte de AMIT. Enviamos nota a Cultura con un petitorio de artesanos y manualistas para subsidios y créditos para la reactivación de la producción. A esta respuesta nos dieron los ANR, Aportes No Reembolsables. Hasta el día de hoy no tenemos respuesta. presentamos más de 20 proyectos. Este dinero nos vendría bárbaro para la compra de insumos, para poder pagar nuestros talleres, ya que no estamos teniendo ventas y dependemos de las ventas del día a día. Es una situación bastante terrible. Y la no, y la ausencia del Estado municipal y políticas públicas culturales para el sector. Es devastador. Vamos ahora a hablar con Héctor Omar Condori de la construcción para que nos cuente, bueno, cómo está su área. Sí, bueno, todo bajo el mismo contexto de pandemia, los mismos problemas que tienen mis compañeros en sus áreas, es que con esto de la crisis que generó la pandemia, bajó un montón el empleo. Nosotros como RAMA siempre apuntamos a lograr proyectos de ejecución de trabajo con la obra pública y lo último que logramos fue unos mejoramientos en el barrio Moediza que finalizó en el mes de enero. ¿Ustedes trabajan para la obra pública, Héctor? El último trabajo que fue con el Estado Nacional, el proyecto que ejecutamos fue de obra pública en el barrio Moediza, mejoramiento de viviendas. Pero acá en la ciudad nunca pudimos concretar nada y ahora ya pasando todo este tiempo de pandemia, en donde las políticas nacionales que están surgiendo apuntan a la creación de empleo o a reforzar el trabajo para nuestros compañeros, que casi todos están trabajando ahora en la informalidad. No pasa nada, Héctor. Bueno, a ver, una de las actividades que nunca se cortó fue la obra pública. Digamos que no es suficiente para la cantidad de trabajadores. ¿Cuántos son más o menos ustedes que están juntos? Nosotros dentro de las pequeñas cooperativas que tenemos estamos hablando más o menos de 30 trabajadores que vinculados a las distintas áreas del MTE son más de 50, que ahora estamos en medio de la deriva. Y si bien la obra pública no paró, a nivel local nunca podemos ejecutar obra pública porque el municipio no nos da la oportunidad, siempre nos subestima diciendo que no tenemos la capacidad y ya tenemos la experiencia y la capacidad para poder hacer esas obras. O sea que ustedes habían trabajado con obra pública, pero a nivel provincia y nación, y no los contratan para obra pública municipal. Para obra pública nunca nos contratan. Para que nos cuente también cómo es su situación, María Correa, contanos de la parte de huertas. ¿Cómo está al momento? Bueno, buenas tardes. En realidad, más o menos hace tres años que venimos trabajando en la rama rural produciendo alimentos en distintos espacios que funcionan en distintos barrios. Producimos plantines para huertas, semillas, aromáticas, árboles. Entonces, los distintos espacios funcionan en Movediza, Villa Gaucho, Villa Aguirre y me estoy olvidando de otra. Arcoiris. Tenemos cuatro huertas que producen para comercializar y una que es una huerta comunitaria. ¿Cuántos son, María? ¿Cuántos integrantes? 23 compañeros y compañeras que trabajamos en las distintas huertas y espacios. Y no... Sí, contanos, contanos. Este año arrancamos con un proyecto vivero cooperativa que funciona en la calle Primera Junta del 570. Ahí también vendemos parte de lo que producimos, la mayoría. También tenemos espacios de venta como la nave, ferias, que funcionan acá en Tandil, funcionaban. Este año no se pudo por el tema de la pandemia. Y también en los espacios, en los distintos espacios. Ahora, el tema huertas es algo muy buscado. Claro, al no poder realizar estas ferias donde ustedes vendían los productos, ¿ahí se complica la situación, María? Sí, en realidad sí, porque más allá de que producimos para el consumo de la familia, también necesitamos que eso que producimos tengamos acceso a poder comercializarlo. Bueno, seguramente que mucha gente que está escuchando va a querer ir a las huertas a comprar porque no hay nada más rico que ir y comprar el producto ahí sabiendo cómo se cultiva. ¿No? ¿Tienen mucha plantación? ¿Tienen muchas cosas? Sí, más que nada teniendo en cuenta que son alimentos agroecológicos. Bueno, te digo que cerramos el programa y vas a tener muchas ventas. Ahora nos vas a contar un poquito más. Diana, Diana Grierson, que es del equipo de coordinación de la rama Feriantes. Bueno, contanos también cómo están viviendo esta situación. Bueno, ¿qué tal? Bueno, no quiero ser muy reiterativa con lo que ya han dicho algunos compañeros y compañeras. En varios sectores viene siendo difícil y un poco lo contaba Valesca de cómo viene siendo la situación para los artesanos y las artesanas. Nosotros, la rama Feriantes está compuesta por productores artesanales, la mayoría artesanas y artesanas. Y tenemos un local donde comercializamos productos artesanales, tanto de quienes pertenecemos a la rama como productores externos, que hoy por hoy son más de 50. Son un local que es bastante chiquito, pero tratamos de aprovechar el espacio al máximo. ¿Dónde están? Contanos así de paso para tanta gente que nos escucha. Bueno, vamos promocionando. Estamos en la sede del MTE, ahí en Irigoyen, 1178, donde funciona también el galpón de cartoneros y cartoneras. ¿Y ahí con qué nos encontramos, Dayana? Es un espacio en donde tenemos, bueno, como decía, producciones artesanales de más de 50 productores. Que, bueno, hace ya más de un año que venimos funcionando y que cada vez, por suerte, estamos recibiendo más productos de diferentes productores de la ciudad. Bueno, sobre todo ahora que los espacios de feria están complicados, cerrando y abriendo y con poco caudal de gente. Entonces, sin dudas, tratamos de aprovechar al máximo espacio. Laura Villar es la última invitada en este super zoom que hemos realizado. Laura, de la parte de alimentos, contanos un poquito cómo es la situación. Buenas tardes. Bueno, como la situación de todos en este momento, con esto de la pandemia, se está complicando la venta, más allá de los insumos que uno tiene que comprar y necesita para poder producir. Yo estoy en la cocina de la casa Darío Santillán, en Villaguirre, donde funciona también una de las huertas. Y, bueno, yo en realidad lo que hago es dulces y conservas, pero tenemos muchos productivos. Debe haber unas 10 personas o 15 que están con distintos productivos ahí en la casita. Y a nivel EMT tenemos más de 30 productores. Bien. Bueno, y ahora que ya cada uno nos contó en lo que trabajan, en la producción, en lo que hacen, ¿quién de ustedes me quiere contar, bueno, qué es lo que están necesitando? ¿Han recibido ayudas? ¿Han recibido colaboración? ¿Exención de impuestos? Cuéntenos, a ver, uno que hable por todos. A ver, ¿quién se anima? ¿Valesca, María? La verdad de las cosas, hola, como estas, no hemos recibido mucha respuesta a ninguno de los pedidos que se está haciendo. El Estado ofrece soluciones las cuales no cumple, ofrece mesas de trabajo las cuales no respeta. Entonces, la situación es bastante complicada. Así no se puede trabajar mucho en conjunto. Ninguno de los sectores está recibiendo respuestas sólidas o concretas. Para este tiempo de pandemia, yo creo que el Estado debería ponerse un poco más en la piel de los otros, de los demás, y tomar responsabilidades y hacerse cargo también de las mismas. ¿En qué cosas, decís, no los han convocado? ¿Nos hacen anuncios y después en la práctica no se cumple? ¿En qué cosas, por ejemplo, se sintieron como que no han sido convocados? Mediante artesanos e independientes, muchas bajadas presupuestarias son sólo para espacios como ferias o espacios culturales, y no para los trabajadores y trabajadoras, por ejemplo. Después, los compañeros del MT, del cual también trabajamos ahí, se les ha ofrecido mesas de trabajo con Petro Antonio, y la verdad, esas mesas de trabajo en construcción, gastronomía y textil, no se han respetado. La Secretaría de Desarrollo Productivo no está cumpliendo tampoco con lo pactado. Entonces, esos son temas que me parece que está bueno que la comunidad sepa que las organizaciones estamos tratando de trabajar para generar más trabajo en lo que es la ciudad de Tandil, y no tenemos un Estado que nos acompañe. ¿Ustedes sienten que, bueno, esas reuniones que supuestamente iban a ser convocados, no se han hecho todavía? Se han hecho dos reuniones, han estado compañeros y compañeras asistiendo en estas reuniones, se han logrado hablar sobre la formación de mesas de trabajo en las cuales no se están realizando, no se están cumpliendo, y todas las áreas productivas a las cuales se les han ofrecido apoyo como los ANR, no estamos recibiendo respuesta, y si te ofrecen, te ofrecen por separado dos o tres, que no es lo que corresponde para la cantidad de personas que somos del sector. Claro, sin dudas, trabajar en pos de todos juntos. Digamos que ya llevamos más de 200 días, ¿ustedes qué piden? ¿Una reunión rápido? Pedimos un Estado presente que se haga cargo y se responsabilice. Necesitamos políticas públicas concretas. Para cada uno de los rubros con los que hemos conversado. Chicos, ya nos estamos quedando sin tiempo, queríamos conocer a cada uno de ustedes, no sé quién quiere hacer el cierre, quién quiere aprovechar este espacio, y también, bueno, ya nos fueron contando dónde podemos ir y conseguir, no es lo que ustedes, o sea, necesitan también el Estado presente, pero cada uno de nosotros también podemos ir y estar y colaborar. ¿Alguien que quiera cerrar? ¿Alumnos? Bueno, no, yo quería dar el cierre con esto, diciendo que los productivos que se están haciendo a nivel MTE nos hemos abocado a los comedores en los barrios, que tampoco nos está dando una mano el municipio y hay mucha necesidad. Bien. Creo que estamos todos en la misma necesidad y tanto compañeros de huerta como de construcción o textil, todos están en la misma y necesitamos esa ayuda y que esté el municipio y el gobierno presente. Presente, presente, exactamente. Chicos, a todos les agradezco muchísimo, bueno, esta charla para con la radio y el canal del eco y queríamos ir mostrando uno a uno, el tiempo es acotado, pero por lo menos mostrar y visibilizar la situación, lo que están pasando, lo que están sintiendo, la necesidad que están pidiendo de un Estado presente. Muchas gracias a todos. Muy bien, ahí está. Bueno, fue un Zoom súper completo con muchos, muchos integrantes que estuvieron acompañándonos, dialogamos con Belén, Valesca, Héctor, María, Dayana y Laura contándonos acerca de diferentes actividades y esta necesidad de que el Estado, bueno, también acompañe en cada una de las cosas que van realizando.